Claro que sí, avanzamos con más música, temas de puro tercer elemento en esta bonita noche Y claro que sí, mandamos saludos a toda la gente que está presente, que está divirtiéndose Disfrutando de la música, de puro tercer elemento, oiga, y este tema A continuación que traemos, Caro Quintero, claro que sí, compa Felipe, ¡jálese! ¡Ay no más! ¡Ay! ¡Ay no vuelva a que vaya a mi vida! Y sepan dónde vive el hecho, ¡jálese! Como pasaron los años, pero sé muy bien, mi nombre han escuchado También deben de saber, que todas las hazañas que ese hombre ha logrado Que para los años 80, y era el encargado del mundo del narco Y que forme un gran imperio, que hasta la fecha, aún sigue dando Voy a presentarme, mi nombre es Rafael Caro Quintero Pregúntale a sus abuelos, yo sé que más de alguno me escucha en el noticiero Soy vacileado, y el arco del arco, y el número uno Soy de Sinaloa, proveniente de Aloria Y pa' todo el mundo Así es La cárcel es pa' siempre, como la Karen, aquella entrevista Bien recuerdo la pregunta, ¿qué me estaba haciendo aquella señorita? Yo no conseguí lo que alcance a tener, pa' ser como ya decía Creo que le quedó bien clara la respuesta que le di Nadie es fácil en la vida Nadie es compadre, nadie es fácil en la vida Nadie es fácil Un saludo pa' la gente de Culiacán De Santana y todos los alrededores acá por California Oiga, ahí no más Hoy el tiempo ha pasado, la tormenta terminó Pienso hacer muchas cosas Arrepentido jamás Lo he hecho, he hecho estás Eso es cruel la historia Me relacionaron con la muerte de la gente de la DEA Creo que están equivocados como dicen que el corrido Yo no mate a Camarena Mi sentencia se cumplió después de 28 años Hoy salgo por la puerta Fue bastante tiempo para pensar bien las cosas Vengo con más experiencia Hoy mi pera ya no es negro Pues también cambios De cana se ha pintado Aunque soy un poco viejo Sigo haciendo bien las cosas Siempre lo he demostrado Ya me voy a despedir Respiro al aire libre Hoy estoy muy contento Besitar a mi familia Tengo mucho que contarle Tengo ganas de verlo Dos rapas ya salió Y viene con todo Sigue lado, sigue activo Se ha pedido bien, es claro Y el señor sigue siendo Muy seguro de sí mismo Sale ¡Sale!